Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, Enseñando. Hoy aprenderemos a cómo abrir una botella de vino con un sacacorchos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es sacar la cuchilla del sacacorchos y cortaríamos por aquí, por esta parte, así. Una vez que lo tengamos, abriríamos la botella. En este caso, tiene abre fácil, pero lo más normal es que tengáis que cortar por aquí y sacarlo para arriba. Una vez que lo tengamos abierto, guardamos la cuchilla, abrimos esta parte y abrimos el sacacorchos. Lo introducimos siempre por el medio, por ahí. Ahí. Y vamos enroscando. ¿Vale? Así. Enroscamos hasta abajo y bajamos esto. Subimos esta parte y hacemos que cuadre. Porque esto es lo que va a hacer presión y va a hacer que el corcho salga. Ahí. Y ya tendríamos nuestra botella abierta. También, recordad que hay otros tipos de sacacorchos que son iguales, pero más fáciles. Es decir, introduciríamos así esto hasta el fondo y con esto empujaríamos hasta arriba. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Si tenéis algún consejo o alguna forma de abrir una botella de vino que sea fácil, ponerlo en los comentarios y si ayudamos a más gente. Si tenéis alguna duda, como siempre, ponerlo en los comentarios y respondemos entre todos, yo personalmente. Y nada, un saludo y nos vemos para los siguientes vídeos.